Este video es traído a ti gracias a Altamira. Uso de sustancias orgánicas en la fertirrigación En la intersección entre la agricultura y la sostenibilidad emerge un enfoque que revoluciona la forma en que cultivamos nuestros alimentos. Bienvenidos a un viaje hacia el uso de sustancias orgánicas en la fertirrigación. Una técnica que armoniza con la naturaleza y potencia la eficiencia agrícola. La fertirrigación, una combinación de fertilización y riego, es una técnica que permite administrar nutrientes directamente a las raíces de las plantas. Lo que hace aún más emocionante es cuando integramos sustancias orgánicas en este proceso. Hablamos de materiales naturales, desde compost hasta extractos de plantas, que se transforman en nutrientes valiosos para el suelo. Aquí es donde entra en escena AgroEnergy, una empresa que lleva la sostenibilidad a nuevos niveles en la agricultura. Sus tecnologías sustentables son un puente entre la naturaleza y la innovación. Desde la captación de energía solar hasta la implementación de sistemas inteligentes de riego, AgroEnergy es un ejemplo brillante de cómo las soluciones ecológicas pueden transformar el cultivo de alimentos. Y no podemos pasar por alto la colaboración de Altamira, una marca mexicana con más de 25 años de experiencia en la producción y comercialización de equipos de bombeo para agua limpia. Su contribución es vital en el proceso de fertirrigación, asegurando que los nutrientes orgánicos lleguen a donde deben estar. El uso de sustancias orgánicas en la fertirrigación no solo nutre las plantas, sino que también mejora la salud del suelo y reduce la dependencia de productos químicos sintéticos. Este enfoque contribuye a la preservación del medio ambiente y al bienestar de quienes consumen los productos cultivados de esta manera. A medida que avanzamos hacia un futuro más consciente, es emocionante ver cómo empresas como AgroEnergy y Altamira están liderando el camino hacia una agricultura más ecológica y sustentable. En conclusión, el uso de sustancias orgánicas en la fertirrigación es una pieza crucial en el rompecabezas de una agricultura más amigable con la tierra. Con la colaboración de visionarios y aliados como AgroEnergy y Altamira, estamos tejiendo un tapiz de soluciones innovadoras que nutren la tierra y nuestras comunidades. Recuerda, cada gota de agua, cada nutriente orgánico, nos acerca un paso más a un futuro donde la sostenibilidad es el cimiento de nuestra forma de cultivar.